Y hemos llegado al domingo, domingo 3 de julio, que es el número 14 durante el año, y el Evangelio nos habla de la misión. Exactamente dice, el Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde Él debía ir. Y les dijo, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados para que envíe trabajadores para la cosecha. Entonces aquí tenemos una primera consideración, que me suena muy rara, porque cuando Jesús envía a los 72, además de los 12, una segunda oleada más fuerte que la primera, parece que confía solamente en la providencia de Dios. ¿Y qué los manda a hacer? ¿Por qué los manda? ¿Por qué manda a 72? Bueno, los 12 son las 12 tribus de Israel, las 72 son las 72 naciones que imaginaba el pueblo de Israel que había en la tierra. Y le dice, la cosecha es abundante. Entonces, cuando la cosecha es abundante, hay que buscar trabajadores. Entonces, la iglesia está llamada, nosotros estamos llamados, ¿a qué? ¿A buscar trabajadores? No. Dice, rueguen al dueño de los sembrados para que envíe trabajadores para la cosecha. Es decir, que Jesús tiene esta mentalidad, como decía, un poco rara, que no te llama para enviarte, te llama para que digas, por favor, Diosito, manda a más y más obreros. Es decir, los cosecheros deben ser conquistados a través de la oración. Tal vez nuestra acción pastoral ha sido siempre floja por eso mismo, porque no está precedida y acompañada y seguida por la oración. Pero hay otra cosa más que es muy rara. No los envía como adalides para conquistar el mundo, o como avanzada bélica para aniquilar al enemigo. No, los envía como a ovejas en medio de lobos. Como que la oveja, el cordero, debe vencerle al lobo. ¿Cómo hace? Miren cuánta guerra, miren cuántas contiendas en la tierra. Y así es la fuerza de Jesús, la fuerza del cordero del Apocalipsis. El cordero que pareciera que se deja tragar por el dragón. Del cordero que se deja degollar, pero que finalmente entra en la gloria del Padre. ¡Ay, ay, ay! Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pidamos al Señor entender algo de lo que Él dice. Anuncien la paz y todo el resto no vayan de casa en casa. Y cuando vuelve, vuelve en los setenta y dos, le cuentan a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y Jesús, ¿qué le dice? Yo he veído a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo les he dado poder para caminar sobre servientes y escorpiones, para vencer toda la fuerza del enemigo. Pero no se alegren de que los espíritus les estén sometidos. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. Bueno, este Jesús es realmente incomprensible. Pero debo cambiar yo. No puedo pretender que cambie Él. Que el Señor me ilumine, nos ilumine a todo, para recibir esta palabra ya realizada, ya cumplida por el amor del Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.